continuamos ¿quién quiere comenzar? alguien había levantado su mano Emily López de Lara, adelante prende tu micro Emily que no sé leer los labios oye doctor, mire una vez no sé cuándo lo escuché a usted porque yo lo escucho desde antes antes de tomar las clases y usted comentó que en realidad vamos a volver después de la resurrección y que todo el juicio final vamos a vivir en el mundo así es de hecho eso lo vamos a ver lo vamos a ver en la alusión a que vamos a resucitar en cuerpo y alma vamos a volver a ser nosotros completitos y ocuparemos un lugar en el espacio pero ya no no estaremos sometidos a las leyes de la física ¿luego? no, como lo está Cristo el cuerpo resucitado en estado de gracia es un cuerpo glorioso ¿qué quiere decir exactamente glorioso? incapaz de sufrir incapaz de sufrir incapaz de morir incapaz de enfermarse con perfecta agilidad te va a sonar a broma lo que te voy a decir pero cuando nos veamos en el más allá te voy a invitar a tomarnos una copa de champaña en los anillos de Saturno ya dijo no es broma es en serio podemos andar en todo tengo una persona conocida que es testigo de Jehová y ellos creen eso que vamos a estar en todo el universo es cierto eso es verdad no todo en los testigos de Jehová es fantasía o falsedad de hecho no existe ninguna secta absolutamente equivocada la secta es como un cachito de pastel algo tiene de bueno ¿no? ¿sí? bueno claro no está el pastel completo como lo tiene el católico entonces una partecita en la cual el testigo de Jehová coincide con la teología católica es que los los que vamos a resucitar en gloria en gracia de Dios ocuparemos un lugar en el espacio dotados de cuerpo glorioso o sea glorioso que ya no va a morir y que quema no va a sufrir no sufrir bueno tendrán los mismos cuatro dones con los que fueron creados Adán y Eva pero elevados a la categoría de sobrenatural los dones que tenían Adán y Eva se llamaban dones preternaturales y eran la inmortalidad la sabiduría la agilidad y la impasibilidad entendiendo por impasibilidad la incapacidad para sufrir impasidad no impasibilidad 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 muy amable ahora al resucitar en gracia de Dios esos mismos cuatro dones sabiduría inmortalidad agilidad agilidad e impasibilidad los vamos a recuperar pero multiplicados al infinito en vez de preternatural sobrenatural igual que Cristo pero eso en donde está escrito en la Biblia ahí Dios o por los estudios de inspiraciones no sé está en la tradición cristiana en el magisterio de la iglesia en algunas encíclicas en la Biblia en los evangelios hay que estudiar mucho muchísimo es que fíjate no me lo tomes como crítica personal es una expresión generalizada mal católico futuro protestante católico poco culto futuro protestante inculto quienes se pasan al protestantismo pues se pasan al protestantismo personas no muy brillantes intelectualmente Lutero no brillaba por su inteligencia precisamente era bastante tontito sí bastante torpe además tenía el pecado que ciega más la inteligencia que es la lujuria 110 kilos de lujuria un fraile gordinflón lujurioso y por eso inventó las tesis protestantes apartándose de 1500 años de tradición y de 1500 años de revelación y de 6000 años de tradición bíblica entonces sí ese taller está diseñado con toda la intención de suscitar en ustedes preguntas ansiosas querer saber más para evitar incurrir en el error porque es la casa del jabonero el que no cae resbala la ignorancia es una marca de jabón muy resbalosa bien espero con esto contestar entonces si estaremos por ahí y complemento tu pregunta diciéndote que los condenados también estarán en un lugar físico debe eso no había debe entonces si es fuego de veras en la resurrección ahorita no ahorita es una soledad absoluta del alma muerta en pecado el aislamiento perfecto respecto de la ausencia de Dios ese es el infierno así están ahorita así están ahorita en la soledad más absoluta pero en la resurrección de la carne de los pecadores el infierno será un lugar en el espacio donde habrá un fuego físico que quemará el cuerpo sin consumirlo por toda la eternidad ay no Dios santo ¿a poco no lo sabías? bueno sí pero yo creía que era una forma de expresar que el fuego pero era que porque el fuego quiere decir movimiento es literal es literal a ver Cristo dice serán arrojados a la hoguera del exterior donde será el llanto y el rechinar de dientes y la ajena es en arameo el lugar que arde eternamente donde están las almas y después en la resurrección los cuerpos de aquellos que rechazaron formalmente la gracia de Dios a tal grado el rechazo que Dios se dio por vencido imagínate Jesús mío ay no y más o menos se calcula qué cantidad en proporción de los nacidos van para allá no aquí no hay una tesis de la iglesia contundente o definitiva no hay algunos autores como Macillón un famoso teólogo francés que escribió un libro que se llama sobre el corto número de los que se salvan ay ingrato te digo a mí nunca me gustó ese autor ay no ni a mí pero nunca fue declarado hereje y otros autores han escrito que difícilmente alguien va a caer en el infierno ah sí esos dicen hay esos hay unos herejes herejes que dicen que el infierno siempre será un lugar vacío eso es herejía porque sería algo así como prescindir de la justicia de dios claro la señora de blanco quiere hablar la señora de blanco pati garcía al uso ah no es este asunción asunción ya me lo voy a ir aprendiendo a ver asunción qué quieres decir a veces soy de rojo a veces pero menos negro no pero ahorita de blanco ahorita sí sí asunción doctor yo tengo recordé que en una en una este congreso de espiritualidad donde vinieron sacerdotes el padre bueno muchos sacerdotes muchísimos este de muchos lados está entre ellos el padre la arañaga en unos uno de sevilla que era el obispo de sevilla no me acuerdo no recuerdo bueno total muchísimos este y preguntaron dice piensen ustedes en quienes son entonces a mí no sé por qué se me ocurrió a lo mejor dije a lo mejor dije una me convertí en anatema no lo sé pero sí me salió nada más que no lo dije no lo dije lo pensé pensé y dije yo yo soy en el que es pero fue mucha pretensión mía porque entonces yo digo ahora rectifico y digo este debemos tender a ser ser como el que es bueno no 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 precisamente igual pero tender a a a ser a estar pues siguiéndolo siguiéndolo elevados al orden sobrenatural al morir en gracia ajá este es un concepto muy denso muy difícil de entender sí 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 seremos elevados al orden sobrenatural sí de tal manera que vamos a conocer a Dios como Dios se conoce ajá y había yo entendido que las personas más que Dios juzgue más más limpias más 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 comprometidas en la en la vida humana hacia él que siguieron sus huellas y todo estarán más cerca que hay también escalas por supuesto que hay escalas hay escalas angelicales y hay escalas de santidad sí eso como las dominaciones los tronos las dominaciones los ángeles arcángeles y todo eso ajá ajá bueno cuando usted cuando usted se agarró así los brazos ahorita y dice y dijo este en lo más íntimo y yo dije entonces de nuestro ser somos el ser es lo que nos es la esencia que con la que Dios nos hizo a su imagen así es esencialmente somos su obra su obra favorita él no vino a morir por los ángeles no no ya dijiste y pues ni modo ahí te quedas pues sí y él sí vino a morir por nosotros sí bueno ya me quitó un peso de encima porque dije ay a lo mejor dije una 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 sandez o un anatema pues hoy anatema que es exactamente anatema es un acto condenatorio de una autoridad sobre un delincuente generalmente es una expresión religiosa que utiliza mucho la iglesia para atacar o denostar o condenar a los herejes por ejemplo cuando el papa de la época condena a Lutero dice sea anatema o sea queda declarado hereje sea anatema y todo el que lo siga sea anatema aquí Amalia Arriba nos está enviando justamente el libro ese que mencioné del pequeño número de los que se salvan gracias por tu sé que Amalia pero no es santo de mi devoción ese autor no lo quiero leer yo mejor prefiero tratar de portarme bien y ya no saber más yo prefiero creer que entre el cuello y la cuerda del abogado cabe la misericordia de Dios y yo también yo también pero también estoy convencido de que hay algunos que ni en toda la eternidad en el infierno pagarán su culpa ah híjole de la guayaba doctor doctor eso que acabas de decir imagínate tú a un secuestrador secuestrador violador torturador y que y en pedacitos y redento ah imagínate al que lo protege peor y el que lo protege habita en palacio pobre hombre pobre hombre pobre ser ya se lo dijeron ayer narcopresidente narcopresidente setecientas mil voces gritándole narcopresidente fuera lópez fuera lópez pocos domingos en mi vida me he sentido tan feliz como ayer yo también estuve feliz usted a la marcha no mi doctor no me dio chance porque con la bolsita que todavía traigo soy demasiado vulnerable no 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 y me dijo no te expongas Juan Bosco cuando menos yo no te doy mi bendición para que vayas y le dije pero es que hay gente con silla de ruedas y me dijo sí pero te aseguro que no traen bolsa renal ah bueno es la diferencia pequeña diferencia pero sí la seguí minuto a minuto y bueno fue un espectáculo apoteósico apoteótico 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 apoteósis apoteósis pero está relacionado apoteósis con té de tomar apoteoti apoteósis es que quiere decir exactamente como de apoteósis es un fenómeno maravilloso formidable máximo y multitudinario ah máximo maravilloso máximo multitudinario multitudinario ay pues sí sí fue aquí en mi tierra que la gente es fría para la facción hubo dice hubimos más o menos calculan cuatro mil gente aquí es chiquito cuatro mil personas porque gentes no tiene plural ah no es gente gente no tiene plural no existe gente decir las gentes es un disparate ah que dice las personas las personas y la gente y la gente en 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 singular bueno muy bien quien más quiere platicarnos algo preguntar ha estado divertida verdad muy aleccionadora pero también apanicada apanicada marifer digo asunción sí pues con eso pórtate bien y él hace el resto si tú así claro tú haz tu casi nada y él hará su casi todo casi todo sí 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 descansa como quien se deja caer en brazos de un gigante que lo único que quiere es cargarte arrullarte llevarte con él sí 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 padre digo doctor ay gracias pero de padre pero de nueve de hijos tiene nueve hijos ay no me digas que no sabías no sabía uy mis hermanas la mayoría tiene muchos hijos yo no porque no me casé bueno tienen la mayoría tienen seis otra tiene nueve ocho otra tiene siete y así oiga doctor que felicidades por sus hijos oiga este le voy a comentar nomás porque mi papá rezaba si era el padre nuestro nuestras deudas deudores siempre es lo original es lo original de vida nostra sicud debutoribus nostris en latín original traducción del árabe o directa entonces en el padre nuestro que inventó Cristo no dice más que deudas y deudores muy bien ah que bien bien gracias es importante rescatar el padre nuestro original porque es la única oración que nos enseñó Cristo en cada misa lo dice el padre no y ahora oremos la oración que nos enseñó nuestro señor Cristo padre nuestro etcétera por eso es la mejor oración que viene nuestro auxilio para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos es lo excelso es lo apoteótico es lo supremo bien quien más todavía me quedan unos poquitos minutos antes de irme a tomar un forzoso descanso si María Teresa adelante prende tu micro buenas noches doctor hola en la oración del padre nuestro cuando rezamos esa oración este al hablar con él en decirle este que quisiera unirme a él espiritualmente y todo verdad pues yo quisiera sentir bien por su cercanía este quiero que me escuche yo quiero sentir eso en la oración cuando estoy con él en cualquier momento donde quiera que esté este voy platicando con él por lo que me pasa cómo me siento este él me escucha obviamente porque en la vida de los santos es lo que estoy diciendo desde hace 50 minutos sí sí pero yo 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 pensaba doctor que este el estar con él pues no sé yo iba a sentir lo mismo que sienten los santos que sentían cuando hablaban con él oraban pero pero no entonces yo yo pensaba pues no no me escucho no caigas no caigas en el sensualismo el sensualismo es un desorden de las emociones que quiere que todo lo que se sabe que todo lo que se cree se sienta corporalmente eso es lo que yo pensaba eso es una gracia que Dios concede a unos cuantos santos que le evitan que entran en trance como Santa Teresa o San Juan de la Cruz o San Francisco de Asís pero son unos cuantos unas cuantas docenas o sea que son a lo largo de la historia entre miles de millones de seres humanos el común de los mortales no tenemos que sentir ajá yo yo pensaba que así era doctor entonces una vez eso se llama sensualismo y es un error grave ok doctor ok está bien a lo largo de mi vida yo te podría decir yo he tenido dos o tres no más de tres momentos muy contundentes en donde sí he sentido el impacto de la presencia de Dios o de Cristo más concretamente en alguna ocasión hace unos 40 o 45 años no me acuerdo la fecha con precisión yo tenía necesidad de una respuesta a una gran duda que yo tenía de orden existencial y en la fila para recibir la comunión yo hice una oración señor dame una señal que me deje ver con claridad qué es lo que tú quieres que yo decida y cuando el sacerdote extendió la hostia para ponérmela en la boca me dijo esta es la señal que estabas esperando me desmayé el padre fue inspirado por el Espíritu Santo seguro pero yo supe qué hacer y qué no hacer a mí no me lo contaron yo lo he vivido tal vez de joven de muy poven o de niño alguna experiencia similar pero obviamente eso no me lleva a estar deseando que cada vez que voy a misa o cada vez que rezo el rosario esté lleno yo de emociones no no hay que confundir las emociones con la devoción y no hay que confundir las emociones con el diálogo de intimidad cuando tú te pones a orar en serio estás platicando con Dios estás platicando con Dios espontánea no 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 es espontáneo es intencional aunque no te salga de modo espontáneo sí sí eso eso quise decir intencional sí entonces cuando yo me pongo pues lo más este con mucha devoción a pedirle más que nada pues a platicar ya no tanto a pedirle le platico y todo este siento siento como que pues ya lo mejor de mí pues para él la confianza con él pues yo no yo no espero por decirlo así que me escuche que que me hable no sino simplemente sentir mi necesidad con él en cualquier momento donde pero es que estás volviendo a decir la palabra sentir ahí está el error basta con que pienses y lo imagines sí sí y lo desees ah ya sí a ver dije tres palabras eso sí lo dije imitar contemplar y desear pero no utilicé el verbo sentir utilicé los tres verbos más profundos de esta sesión imitar a Cristo contemplar a Cristo desear a Cristo ay ya bien ya entendí doctor bien excelente gracias bueno la última y nos vamos ¿quién quiere plantearla? a ver Pati escribió y a veces hay arides te corrijo la ortografía no se dice arides se escribe con z arides arides para que se pronuncie así correctamente a veces hay arides sí es cierto de hecho Santa Teresa tiene un capítulo en alguno de sus libros que se llama la noche oscura del alma y se refiere a una época en la cual ella fue víctima de una aridez espiritual muy muy dolorosa es Santa Teresa de Ávila Santa Teresa de Jesús sí Santa Teresa la mayor la grande sí que la otra es Santa Teresita de Lisieux o del niño Jesús que murió muy jovencita de tisis y que nunca conoció la aridez y en la este la madre Teresa de Calcuta ¿qué? tuvo hace muchos años de aridez ah sí también lo estudió también muchas decía ¿verdad? y bueno pues para eso está la oración para pedir pues el regresar a una a un estatus normal en donde no haya la aridez que debe ser aterradora y que tampoco haya estados de exaltación ni nada por el estilo sino una relación como lo dije en la sesión de familiaridad con nuestro señor ¿ok? bien Pati la última prende tu micro bueno ahí es cuando tenemos que tener como una fe adulta cuando hay aridez una fe adulta una fe racional porque lo que bien se sabe nunca se olvida sí de tal manera que en esos estadios la persona inteligente cuerda oculta equilibrada dice no importa cómo me siento lo que importa es qué es lo que creo y qué es lo que hago a partir de lo que creo porque a diferencia del protestante nosotros no creemos que la fe salva no nos salvan nuestras acciones en el orden de la caridad bien para hacer el bien y hacer la caridad pues no se no se necesita andar muy emocionado ¿no? lo puedes hacer aunque la persona te caiga gorda ¿no? como cuando pedimos por el arrepentimiento del bulto de palacio lo que creo en lo que creo y lo que hago exactamente no en lo que siento al menos no necesariamente no obligatoriamente en lo que siento sino en lo que creo para eso está el credo y en lo que hago para eso están las obras de la bienaventuranza ¿no? sí pues queridos amigos estuvo muy divertida muy interesante la sesión pensaba cortarla hace mucho rato porque no me sentía del todo bien pero me dieron energía con sus preguntas su reto y muchísimas gracias a todos muy muy buenas noches y Dios mediante nos vemos el miércoles un abrazo muy cariñoso para todos igualmente que se siga mejorando muchas gracias que todos salgan bien primero buenas noches a todos y y y y y y y y